El Hotel Dos Casas tiene jardín, terraza con vistas a San Miguel de Allende e incluye el desayuno americano. Está a 5 minutos a pie del centro de la localidad y a 4 minutos en coche de la iglesia de San Miguel. Las habitaciones y suites están decoradas al estilo rústico, con paredes de piedra. Tienen aire acondicionado, chimenea, caja fuerte, televisión de pantalla, lana, por cable con reproductor de DVD y baño con artículos de aseo gratuitos, bañera o ducha y secador de pelo. El restaurante del hotel presenta una decoración exclusiva y sirve comida internacional gourmet. También tiene un bar de vinos. A 10 minutos a pie hay gran variedad de restaurantes. El Hotel Dos Casas se halla a 5 minutos en coche de la Casa Museo de Allende y a 45 minutos en coche de la ciudad de Celaya. El Aeropuerto Internacional de Querétaro se encuentra a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.